Quiero dar la bienvenida a Andrés Saenz, gerente general de Ederco Chile, a Marcelo Marquese, presidente ejecutivo de FAN en Sudamérica, y Ariel Rosel, jefe legislativo del Ministerio del Trabajo. Bueno, como vimos acá en las presentaciones, la idea es abordar la ley, digamos, de forma práctica y ya no pensar en lo que fue, en lo que no fue, y ir a cómo nos adaptamos a esta nueva ley. Y quería partir con Ariel, con una pregunta pensando en algo bien práctico, y es algo ya dijo Fernando, pero hoy una empresa que va a enfrentar un proceso de negociación colectiva, ¿qué debería estar haciendo ya en relación a esta ley? ¿En qué debería estar capacitándose o informando para enfrentarla de la mejor forma posible? Ustedes tienen el micrófono. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Yo voy a hacer una cosa un poco distinta, porque recibiendo la pregunta y tratando de contestarla, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Quisiera saber, con honestidad, yo no les voy a poner nota, no se trata de eso, pero con honestidad, ¿cuántos de ustedes ha leído la totalidad de la ley que moderniza el sistema de relaciones laborales? Con honestidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Estamos incluidos? No, no, no le hago la pregunta al panelista ni a lo que pusieron antes. Desde allí creo que nos falta un trabajo importante por hacer a todos los actores laborales. Yo no es la primera vez que hago la pregunta, estoy preparado por un número todavía menor, así que de personas que han leído la reforma laboral. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que derribar ciertos mitos que contienen y que hemos escuchado constantemente a través de los medios de comunicación o de lo poco que sale de más de 140 artículos que están escritos en la reforma laboral, que es el contenido. Hemos escuchado, por ejemplo, que muchas veces que no aborda la totalidad de los temas, que no son muchas cuestiones, que moderniza o que no avanza la reforma laboral hacia algunos temas que quisiéramos sí que hubiese abordado. Pues bien, no es solo el libro cuarto, por cierto, el que está modificado del Código de Trabajo. O sea, hay una serie de normas adicionales en el Código que están modificadas. Organizaciones sindicales, el tema de prácticas antisindicales o desleales, la negociación colectiva. Y quizás dos institutos muy novedosos y tremendamente importantes, creo, para observar el futuro, hacia dónde va esta reforma laboral. ¿Qué tienen que ver primero con el Consejo Superior Laboral? Una creación de segundo trámite constitucional en el Senado, que es una organización tripartita, informativa, pero además colaborativa de los órganos del Ejecutivo. ¿Para qué? Para observar cuál es el funcionamiento de la reforma, para ver hacia dónde vamos en el futuro. Porque lo que sí es cierto es que no nos podemos quedar ni con las normas del año 79 que tenemos de negociación colectiva, ni con estas del año 2016 o 2017, sino que tenemos que ser capaces de enfrentar el sistema de las relaciones laborales de aquí a 10, a 20 o a 20 años más con la normativa que actualmente tenemos. Y aquí va el Consejo Superior Laboral a establecer una serie de políticas hacia dónde tiene que ser modificada eventualmente en el corto plazo la reforma para ver, observar, levantar cuáles son los problemas y ofrecer soluciones al respecto. Lo mismo pasa con los fondos de formación sindical y relaciones laborales colaborativas. Por cierto, y estoy absolutamente de acuerdo con los panelistas que me antecedieron en la palabra, que un hito central en esto es la capacitación, no sólo de los dirigentes sindicales, sino que también de gerentes de recursos humanos, gerentes generales, a través, por cierto, primero leer la ley. O sea, hay cuestiones que son básicas para todos nosotros. Pero además hay que informarse del contenido más allá de los titulares de prensa. Y para eso, ese fondo de formación sindical ofrece una oportunidad única para las empresas, de menor tamaño particularmente, y para todos quienes sean partícipes de la reforma laboral, particularmente también en regiones. No ocupar el centralismo acá de Santiago como un hito, sino que más bien entender que esta modernización de relaciones laborales ocurre a lo largo de todo el país. Más allá de eso, y ya respondiendo derechamente a la pregunta, creo que hay ciertos hitos, por cierto, que están de relevancia a partir del 8 de septiembre de este año. Servicio mínimo, como bien lo decía Fernando, es una institución que está vigente desde el 8 de septiembre para algunas cosas y parcialmente. Va a estar con mayor grado de vigencia a partir del 1 de enero del año 2017, y por cierto, del 1 de abril del año 2017, en todas las empresas será necesario abocarse al tema de servicios mínimos. Estudios por parte de la Dirección del Trabajo, se va a presentar un proceso de licitación, ¿para qué? Para que la Dirección del Trabajo, que no es experta en todos los temas, sí pueda tener la capacidad de resolver algunas de esas cuestiones, con estudios técnicos, con estudios además entregados por los propios órganos fiscalizadores o de supervisión, como suele ocurrir con la superintendencia, respecto de aquellas áreas que tengan normativa que deban de responder. Pero lo principal no es eso, lo principal es el diálogo. Si ustedes al interior de las empresas no son capaces de crear diálogo social que sea fructífero para resolver este tipo de asuntos, no busquen en la normativa la última solución, la van a encontrar más bien de forma heterónoma, una imposición respecto de un resultado. Pero lo que propende internacionalmente el sistema de servicios mínimos, ya lo ha aclarado la OIT en muchísimas ocasiones, es que los primeros llamados a resolver las cuestiones debatidas de servicios mínimos son ustedes, ustedes con las partes de la negociación que serán en general las organizaciones sindicales. Ahí hay un tema que yo creo que tienen que tomar el toro por la jasta. Si quisieran resolver hoy día con sus organizaciones sindicales temas de servicios mínimos, la norma les da la posibilidad. Pero no es el único tema. Hay una norma transitoria por allí, hacia el final del articulado del código, que le da el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de la ley a las organizaciones sindicales para adecuar sus estatutos a la reforma laboral. Y fíjense que no es menor, ustedes dirán, bueno, pero son las organizaciones sindicales las que deben poner al día esos estatutos. No son las empresas. Pero temas como pactos de condiciones especiales de trabajo solo serán posibles de resolver entre empresas y organizaciones sindicales si los estatutos de la organización están puestos al día. Tienen todo lo que diga relación con la designación por el número de años de los delegados sindicales en los sindicatos interempresas. Tienen, ya les dije, los pactos de condiciones especiales de trabajo. Tienen que resolver internamente las organizaciones sindicales un tema que hoy en día está muy en boga y me parece muy bien que esté en boga, ojalá estuviera más, que es el tema de género en las organizaciones sindicales. Es decir, cómo las mujeres están representadas en las organizaciones sindicales. En buena parte ustedes saben de las negociaciones solo son los hombres los que finalmente están sentados en las organizaciones sindicales como centros en las comisiones de negociadores cuando buena parte de las bases sindicales son también mujeres. Es decir, hay una serie de temas que ustedes debieran mirar en los estatutos de las organizaciones sindicales para poder resolver y para poder tomar esas resoluciones y hacer las carnes. Poder firmar pactos de adaptabilidad o pactos de condiciones especiales de trabajo en esas condiciones es esencial. Bueno, Sarco hablaba hace muy poco rato de la negociación colectiva del sindicato de interempresas. Bueno, efectivamente hay ciertas condiciones básicas que debe cumplir la organización sindical, el sindicato de interempresas para negociar colectivamente. Por cierto, y esta es una norma del libro tercero del Código del Trabajo y no del libro cuarto, la modificación respecto de los quórums de negociación colectiva, era el artículo 227 del Código del Trabajo, una modificación trascendental, creo yo, para las pibes, para las empresas de menor tamaño. Todas aquellas empresas de menor tamaño podían tener organizaciones sindicales con ocho trabajadores, es decir, con empresas de menos de 50 trabajadores, ocho trabajadores es el número mínimo según la norma actualmente vigente en el Código del Trabajo para formar organizaciones sindicales. Esa norma fue, creo yo, sustancialmente modificada, volviendo a lo que ocurría hace, una decena de años atrás, modificando el porcentaje que deben representar esos ocho trabajadores, es decir, son ocho trabajadores que deben representar al menos el 50% del total de trabajadores de la empresa. Es decir, en una empresa de 40 trabajadores, donde antes se podía formar sindicato con ocho, esta vez se requerirán al menos 20 trabajadores para formar organización sindical. Entonces, hay temas que están detrás de la negociación colectiva, particularmente del sindicato interempresas, que es importante relevar y que ustedes conozcan. Sarco ha hablado de otras condiciones, además de la negociación colectiva del sindicato interempresas, y es que debe agrupar a trabajadores del mismo rubro o sector económico de la actividad. Esto es tremendamente importante porque no podemos desconocer la negociación colectiva que hoy en día, sobre todo a los futboleros, por ejemplo, como yo, hemos tenido y hemos vivido a la luz de los últimos 20 años, probablemente. El CIFU, el sindicato de futbolistas profesionales, es un sindicato interempresa, negocia interempresa, de forma interempresa. El SIDARTE, por ejemplo, respecto a los trabajadores del arte y espectáculo, es un sindicato interempresa. Los trabajadores de las panificadoras, es una negociación que ocurre de Arica a Punta Arena, de forma interempresa. Es decir, hay sectores y rubros de la actividad que están muy acostumbrados a negociar de forma interempresa. Pero yo sé que no todos los sectores están acostumbrados a vivir así, a pesar de que la negociación del sindicato interempresa era finalmente posible, incluso en el Código del Trabajo. Si bien es cierto, el empleador podía negar la negociación colectiva del sindicato interempresa, finalmente estaba obligado a negociar. Si con esos mismos trabajadores se iniciaba una negociación colectiva, a través de un grupo de negociadores. Así podemos continuar con varias más, pero entiendo que hay más. Quería seguir con Marcelo y Andrés. Ambos representan a empresas que tienen sindicatos, que tienen relaciones laborales muy fluidas. Y quería conocer su experiencia. ¿A qué se están abocando en este momento, si es que lo están haciendo, en términos de los cambios que se deben hacer? Estoy pensando desde, o lo que ustedes han visto, digamos, desde la incorporación a lo mejor de mujeres a la directiva. ¿Cómo están enfrentando este proceso y cuáles son los puntos conflictivos que han detectado? Andrés. Yo parto por, ¿se escucha bien también? Sí. Yo parto por eludir la pregunta. No, primero quiero marcar solo un punto, que en términos generales ha sido muy grata la mañana porque estoy de acuerdo con todo. O sea, no tengo prácticamente discrepancia alguna con todo lo que se ha comentado, y con todo lo que se ha comentado en términos generales, y también en términos más específicos, digamos. Hay muchas cosas de lo técnico. Yo creo que hoy día, como empresa, lo primero que tenemos que mirar o ver, esto se vino viendo durante prácticamente un año y medio, dos años de proceso, digamos, eso es muy largo. Y comparto también esta mirada del problema que se nos presenta con la reforma laboral, así como el discurso está centrado en eso. El que haya pensado que era un problema, no era un problema, hoy día dejó de ser un problema porque es ley. Cuando uno no puede cambiar las cosas, ya tiene que poner ese problema al lado y trabajar con una ley. Y desde esa perspectiva la invitación hoy día es a mirar, por eso que estoy de acuerdo contigo, la oportunidad y el vaso medio lleno, y cómo hacemos que esto se transforme en algo en definitiva positivo, que lo que necesitamos es que nos ayude a nosotros como empresa y que también ayude al bienestar de los trabajadores. Como empresa, ahora vuelvo a, en términos prácticos, todavía no hemos hecho nada de cara a esta reforma. Te lo digo sinceramente, no hemos hecho, o de cara a esta ley hoy día, que cuesta cambiársela. Sinceramente no hemos hecho nada. Lo que hemos venido haciendo y trabajando, de hecho, durante este año nosotros como compañía tuvimos dos negociaciones colectivas, digamos, arregladas, no arregladas. Lo que hemos venido haciendo y lo que creemos que es fundamental de cara al futuro es seguir construyendo, por eso que estoy tan de acuerdo, relaciones laborales de confianza y de trabajo conjunto y de trabajo permanente. La invitación aquí está cuando veo a personas, digamos, a gerentes de personas que probablemente hay, y también gerentes, dirigentes sindicales, hay varios dirigentes sindicales de DERCO. Es que hay una oportunidad enorme en establecer un programa de trabajo y de diálogo permanente. Yo creo que es la mejor oportunidad de hacerse cargo. Las normatías cambian, han cambiado en la historia y van a seguir cambiando. Y las empresas y los trabajadores al final van asimilando. El sistema va a ir asimilando este cambio. En el mediano y en el largo plazo va a ser parte de la historia y va a ser asimilado. Lo que la única forma valiosa de poder enfrentarlo y tomarlo como una oportunidad es lo que están diciendo, mejorar, Fernando lo dice, lo único que se puede hacer claramente es mejorar el diálogo entre los sindicatos y la empresa. Y eso se hace con una serie de confianza, empatía, espacios de conversación. Cuando tú escuchabas decir, hubo una reunión al mes. No monopolizar la relación, yo creo que es tremendamente importante, no monopolizar la relación entre empresas y sindicatos en personas, una o dos o tres personas, es tratar de que la empresa como tal converse en forma permanente con los trabajadores. Nosotros hemos procurado, modestamente, tampoco tenemos, no vamos a publicar un libro, digamos, en el gobierno, hemos tratado de incentivar que haya un diálogo permanente entre jefatura, gerentes de áreas, subgerentes, no solo que haya una instancia una vez al mes o cada 15 días con una dirigencia y con dos gerentes que se hacen cargo, o la gerente persona que se hace cargo de eso, sino que la idea es que permanentemente se vayan generando espacios de diálogo y espacios de solución, no solo de diálogo, sino que de hacerse cargo de pequeñas cosas que son las que al final hacen que los trabajadores tengan un mejor estar o un mejor bienestar dentro de la compañía. Yo creo que el desafío está centrado para nosotros, desde el punto de vista nuestro como empresa, lo vemos ahí, en hacer cada vez más fluida, más empática esa relación, ponerse en el lugar de un trabajador que está en todo su derecho a exigir una condición básica, base de bienestar. Y también que el trabajador entienda que es tan importante su rol en el futuro y en el desarrollo de la compañía y que la responsabilidad de ellos mismos, la continuidad de esa compañía, es lo que al final nos da el bienestar y el sustento a todos. Marcelo. Yo, fíjate que a riesgo de ser un poquito más disruptivo, nosotros mucho no lo hemos hecho porque todavía estamos tratando de entender varias cosas. Y yo creo que dentro de lo que uno ve de las distintas ponencias, incluso ustedes dos que tienen un background bien distinto, a pesar de que trabajan en la parte privada, por eso yo creo que la ley tiene un montón de vacíos. Y esos vacíos claramente generan incertidumbre, a pesar de que uno puede tener muy buenas relaciones laborales, porque tu pregunta era qué es lo que estamos haciendo en base a la historia nuestra. Nosotros tenemos buenas relaciones laborales, para un poco de contexto, nosotros somos 4.600 personas en Chile, 80% de tasas de sindicalización. Yo soy un firme creyente que empresas, sobre todo este tamaño, es imposible que no tengan sindicatos. Yo no me imagino esta empresa siendo manejada sin sindicatos. Yo no sé cómo uno podría entender lo que la gente quiere y los grupos de interés si fuera uno a uno. Por lo tanto, el concepto de que uno es muy incertidumbre, pero tiene sindicatos, creo que es completamente errado. Aquí la discusión es la calidad de la dirigencia sindical, la calidad de los sindicatos y la calidad de uno como ejecutivo. Porque yo ahí tengo la primera discrepancia contigo, Ariel, que es el tema de leer la ley, porque yo no soy abogado, de hecho se nota porque si uno mira a los abogados andan todos con hartos papeles, yo voy a agarrar la libertad del lado, ¿no? Y a uno ya le enseña que cuando no entiende tiene que decir otra cosa y no se mete en la pata de los callos. Entonces, yo creo que aquí uno lo que tiene que hacer es, primero es trabajar mucho, sobre todo con esta nueva reforma, a nivel de los mandos medios y a nivel de las dirigencias sindicales. Porque muchos de los problemas día a día, sobre todo en estas empresas, se producen cuando hay conflictos a niveles inferiores. Si al final el sindicato viene contigo porque te dice, oye, en la sucursal no sé cuánto, en tal área, mire, el jefe hace trabajar a la gente más, el jefe les cortó el horario de colación y qué sé yo. Y dice, chuta, este tipo, por hacer una cosa, por creerlo mejor, por no conocer la ley, estamos metidos en un forro. Entonces, yo creo que la capacitación va un poquito más abajo, porque yo leyéndome la ley y no siendo abogado, te voy a asegurar que no entiendo ni la mitad. Y me voy a tener que leer la reforma tributaria, y como tenemos un FIT y un centro de entrenamiento, me voy a tener que leer la reforma educacional. Entonces, no me va a dar el tiempo para leérmelas todas. Yo creo que aquí tenemos buena gente. Cuando termine, me explica ahí. Ya va por las dudas. Entonces, yo creo que, sí, es cierto, yo lo apuntaría un poquito distinto. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo mucho es trabajar y entender con los mismos dirigentes, con las mismas bases, sobre todo, ojo, porque los dirigentes son representantes de una base. Y hoy día estamos viviendo en un mundo mucho más empoderado, con la tecnología, generaciones nuevas, 52% de la empresa de la empresa tiene menos de 32 años de edad. O sea, estas son las generaciones y llegan los millennials. O sea, aquí vamos hablando que tenemos 2.800 personas, 2.500 personas menos de 32 años. Que en una asamblea puede haber un dirigente de mucha trayectoria, dice, vamos a hacer esto, muchachos, y se para uno atrás y dice, no, no estoy de acuerdo. Y ¿sabe qué más? Usted mismo no lo representa. Así que, ¿cambiamos esto o armo otro sindicato? Entonces, yo creo, partida, que ser dirigente del sindicato hoy día es tremendamente difícil, mucho más de lo que era hace 10 años atrás. Entonces, no es solamente un tema de la ley, sino que hay que entender cómo uno administra estas expectativas. Y yo creo que estos vacíos que existen, que van a ser cerrados solamente a través de resoluciones, dictámenes, es re complicado, porque el arbitraje se está produciendo en ciertas instituciones, digamos, que no necesariamente pueden representar a la masa o a la gente. Dos, hay una cosa que no se ha dicho, pero nosotros como uno chileno en general nos decimos mucho las cosas, yo espero que estos vacíos, estas interpretaciones, no den paso a que la balanza del poder cambie y tenga ciertos grupos de interés que con los incentivos imperfectos o incentivos incorrectos, terminemos en casos de corrupción o temas así. O sea, nosotros operamos muchos países en que al final las dirigencias, los gremios, se terminan convirtiendo en una negociación entre el tipo del gremio y tú y vamos y listo. Y eso no está bien, ¿te fijas? Entonces alguien mencionó el tema de la gobernabilidad de los sindicatos. Yo creo que el gobierno corporativo de los sindicatos debe ser igualmente o de igual forma tan fuerte como el gobierno corporativo de una empresa. Sindicato hoy día maneja mucho, mucho, y el sindicato va a tener un poder mucho más grande en las empresas. Pero al punto tuyo, hay que buscar un juego que no sea suma cero. O sea, uno no puede tener gente que esté ni ejecutivo, ni dirigente, que el uno que esté pensando todo el día en esto que tienes tú lo quiero yo y esto que tienen ellos lo queremos nosotros. Porque al final la empresa no gana nada, ni las personas, por ende. O sea, hay que buscar cómo uno aumenta el juego y que la suma sea mayor que cero. ¿Cómo lo hacemos eso? A través de lo que te decía, los gobiernos corporativos, la educación, educación, pero a todos los niveles, entendiendo esto, esto que uno entiende hacia dónde va. Ahora yo, pero no me distienda más, yo lo que no se ha hablado acá, y lo que he hecho mucho menos en esta ley, es que yo creo que falta una mirada a futuro de qué es lo que se viene en el mercado laboral en Chile. O sea, nosotros, de nuevo, tenemos 52% de gente más de 32 años, no están preocupados de esto. Están preocupados de la flexibilidad laboral, de salirse temprano a su casa, de ir al gimnasio, de calidad a día, de un tema del impacto en la sociedad, de la familia, de la huella verde. O sea, viene un mundo muy distinto delante de nosotros, y nosotros estamos peleando un tema que es de acá para atrás. Entonces, apelación de una ley corta, oye, el arte de la democracia, la gracia, es conversar. Y yo siento que todavía hay espacio de conversación, y que todos los estamos pidiendo, algunos para una cosa, otros para otra. El lado mío, oye, a mí me preocupa lo que tiene para adelante. Y yo creo que el tema de la flexibilidad, la productividad, que se ha hablado cientos de veces, que se ha hablado de la productividad del país, no está acá. Y eso hay que meterlo adentro, porque en 10 años más, ojalá que nos inviten de nuevo acá, o se va a estar trabajando en el mismo. Estoy asustándome la vida. Ojalá la conversación sea otra, de cómo nos preparamos como país para enfrentar un mercado laboral y una sociedad que va a ser muy distinta. Y eso acá no está. Yo lo echo menos. Así que, yo creo que vamos a tener que, muchas de las cosas que vamos a trabajar con los sindicatos, es empezar a darle espacio a estos grupos, y que tiene que ver con ellos y con nosotros. Bueno, Marcelo mencionó el futuro, Sarco habló, dejó una pregunta abierta, digamos que quiero hacerse la Ariel, y que tiene que ver con los grupos negociadores. ¿Qué pasa con ese proyecto complementario? A ver, de los grupos negociadores podemos decir técnicamente un par de cosas. Pero yo no vengo a hablar acerca de la política, ni cómo esto se puede solucionar. Me pidieron, Isabel, tuvimos esa conversación, que me sentara ojalá dentro de, de cuáles son las expectativas de las empresas, qué deberían hacer a lo largo del tiempo las empresas, para adecuarse a lo que es la modernización de relaciones laborales. Ahora, lo que sé es que te puedo describir un par de cosas, y es que, primero, la Constitución, en el artículo 19, número 16, lo que establece es que la ley establecerá las modalidades y los procedimientos de la negociación colectiva, y los casos en que la negociación colectiva estará prohibida por la ley. Ante la pregunta, bueno, y la ley estableció las modalidades y los procedimientos de la negociación colectiva del grupo negociador, la respuesta la dio Sarco antes que yo, de hecho, no existe, no hay un procedimiento de negociación colectiva. ¿Se necesita o no se necesita una ley corta? Bueno, ese es un tema que debiera zanjarse, o políticamente, o técnicamente, en otras esferas. Vuelvo a las empresas, si bien ambos, digamos, todavía, digamos, no se han enfrentado quizás a la letra chica de esta nueva ley, pero, en todo caso, ¿cuáles son los puntos que han detectado como conflictivos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el no reemplazo en huelga? Yo sé que es algo que complica, en general, obviamente, a las empresas, y me gustaría saber cómo lo están enfrentando, cómo lo están viendo, aunque todavía, digamos, no estén, digamos, enfrentados a un proceso concreto de negociación. Mira, el tema del no reemplazo en huelga, sobre todo, una empresa grande, para ser bien práctico, era bien impracticable, ¿no? Era bien impracticable, o sea, uno podía entrenar gente, contratar subcontratistas, pero, al final, cuando se producen manifestaciones, depende del sector en que uno esté, por ejemplo, y aquí voy a hablar de fin de un minuto, en el sector minero, todos lo han visto, se producen huelgas bastante violentas, tomas de entradas, quemas de neumáticos, incluso murió una persona, en uno de los accesos. Entonces, que entre gente a reemplazar a otro, es impráctico, seamos bien honestos. Sí, yo creo, que por un tema de sustentabilidad, y por respeto, incluso, al resto de los trabajadores, yo creo que el reemplazo interno, debiese ser algo viable. Cuando uno está negociando, entre una empresa, y está construyendo una empresa, en el sector privado, tú lo construyes con tus trabajadores. Yo creo que el rol de la autoridad, es dar un marco, pero no hacer un partícipe activo, dentro del tema. Por lo tanto, si yo tengo un sindicato pequeño, o un sindicato grande, y hay un tema, y yo puedo reeducar mis funciones, de todas maneras, que permitir la viabilidad de la empresa, el trabajo del resto, debiese haber una fórmula. De hecho, cuando uno va a los países más desarrollados, nosotros somos una empresa canadiense, y a mí me ha tocado muchas veces, explicar los convenios colectivos, las negociaciones que tenemos en el directorio, y la verdad es que, realmente, mira, no entienden mucho lo que pasa acá, porque la verdad es que, muchos lados, no hay reemplazo en huelga exterior, es siempre interior, y eso pasa, normalmente en Canadá también. La gente te pregunta, oiga, pero ¿por qué hay un plazo en que usted tiene que negociar? ¿Por qué si al día tanto no ha terminado de conversar, tiene que ir a los buenos oficios? Bueno, porque esa es la ley en Chile, pero si uno está conversando entre dos partes, y somos la empresa, es tema nosotros, ¿cuánto conversamos? ¿Por qué tiene que ir la autoridad, decirme, se acaba la conversión mañana a la noche, y usted tiene cinco días, o si no se da huelga? Y si los dos queremos seguir conversando, podemos conversar un año. Y si no estáis de acuerdo, bueno, toma las medidas del caso, ahí llama a tus bases, y se produce una huelga, y listo. Pero ese arte, ese tema, va la conversación entre privados, en una parte, pero también demuestra un poco la madurez. Así que el tema, volviendo al tema del reemplazo, cuando uno mira todo eso, yo creo que es impracticable, si hubiera preferido que hubiera habido reemplazo interno, porque creo que el resto de la gente tiene tema que decir dentro, y hay una empresa que se construye entre todos. Pero el costo complejo, porque la verdad es que la definición de los servicios mínimos, que no está clara, por eso es la verdad, va a ser un tema. ¿Qué? Servicio mínimo. Decías tú, mantener la caldera funcionando, y puede ser algo para algo, un poco más, depende del tipo de industria. Y yo no sé si la edición del trabajo va a tener un conocimiento completo de todas las formas de industria que tenemos en el país. ¿Te fijas entonces? Imagínate las empresas tecnológicas, que es donde más el país tiene toda una agenda digital que quiere desarrollar el tema tecnológico. ¿Qué reemplazo mínimo de una empresa tecnológica? difícil. Cerrar la llave nomás, porque no... Es un mundo distinto, con todo cariño, no tanto es irónico, pero es tan complejo que al final yo creo que vamos a terminar recargando la edición del trabajo, recargando, con todo cariño los abogados van a tener más abogados, como el tema de la ISAPRE. Y se ha producido la industria alrededor, para poder tratar de darle solución a esto. Y uno debería tender a simplificar las cosas. Si uno no tiene problemas de productividad y el país está enfrentado a una serie de desafíos adelante, el foco en la conversación debería ser otro, no este. Andrés, y... Yo, en efecto, las dos cosas que también me un poco me preocupan, tiene que ver con Google, que depende también del no reemplazo y el tamaño también de las empresas. O sea, nosotros representamos empresas grandes, digamos, la de él es más grande, pero son dos relativamente... Pero muy importante la tuya. Sí. Y francamente, cuando hablamos de los riesgos para una compañía, los riesgos para una compañía grande con una huelga de mediano o largo plazo, una huelga que se extienda, o qué sé yo, le hacen daño, mucho daño a una compañía, le hacen daño a su propósito como empresa, le hacen daño con sus clientes, a los mismos trabajadores que son parte de este proyecto que uno está construyendo permanentemente. Pero a mí me preocupa mucho más en empresas más chicas. En empresas más chicas están con niveles de endeudamiento mayores, con una bicicleta corta, digamos, en su operación, no qué sé yo. Las pueden destruir. O sea, como una irresponsabilidad en una huelga, puede ser destruida una compañía. Y al final, pegarse un balazo en las piernas sin darse cuenta. Porque aquí, las huelgas se transforman en un proceso que viene siendo un proceso colectivo, vinculado con un poquito de euforia, detrás de un propósito común, en la oportunidad. Y puede ser no bien pensada, digamos, podrían terminar haciéndole mucho daño a una compañía. Y de las otras cosas, que es de la limitación a la extensión de beneficios. Donde también va a haber que darle varias vueltas, porque tampoco está tan nitido. Y ahí lo mencionó, lo mencionó Fernando, yo creo que lo mencionó en algún minuto, digamos. No sé si es justo. Tal como decía, hay gente que eventualmente, bases o parte de los trabajadores, que no se sientan representados por una dirigencia sindical. Entonces, pero sí se van a seguir absolutamente empujados a adherir, porque si no, no tienen un beneficio. Todo el mundo quiere tener un beneficio. Tal como decimos, estos milenios que están, que necesitan o que quieren cosas distintas, es poco probable y es muy difícil para los dirigentes poder interpretarlo. Son las dos cosas que a mí más me preocupan. Y colgando un poco también con Marcelo, lo que está abierto, digamos. cuánta cosa todavía queda abierta en esta ley que va a significar esperar jurisprudencia y que esperemos que venga por el camino más aceptado. Bueno, recogimos preguntas entre el público y hay una precisamente sobre extensión de beneficios que me gustaría hacer o a Zarco o a Fernando. Y la pregunta es súper concreta y dice, en el supuesto de la celebración de un contrato colectivo antes del 1 de abril de 2017, ¿podrá el empleador extender beneficios a los nuevos trabajadores contratados después de esa fecha? Después del 1 de abril de 2017. Después del 1 de abril de 2017, fue el proceso colectivo a generar tú. ¿Sí? No, no puedo. No puedo. Después del 1 de abril, gracias. Después del 1 de abril, entra en vigencia de manera absolutamente automática las disposiciones centrales de la ley. Y la ley dice claramente que la extensión de beneficios se va a normar de acuerdo a lo que yo presenté. Un acuerdo entre el sindicato y eventualmente el grupo negociador y el empleador. Y va a estar sujeto a esa regla. Por lo tanto, ningún trabajador va a poder recibir una extensión de beneficios fruto de un instrumento colectivo anterior a la entrada de la vigencia de la ley. Clarísimo. ¿Está claro? Nítido. Algo nítido. Se la vamos a dar porque está nítido. La boleta. Y hay otra pregunta sobre servicios mínimos y tiene que ver con los pagos. ¿Asegurar la remuneración a los trabajadores es considerado como un servicio mínimo? La dejo. Ah, sí. ¿El payroll queda funcionando o no queda funcionando? Sí, yo creo que es lo único que vamos a llegar a acuerdo con el sindicato el día uno. Pero sí, yo creo que sí. A ver, respecto a los servicios mínimos, algo se ha encantado. Va a ser una tarea bien compleja y cada industria va a tener que establecer y cada empresa porque dentro de cada industria hay áreas distintas y plantean el tema tecnológico y otros más. Vamos a tener que establecer qué son servicios mínimos. Hay áreas que ya están trabajando en el sector minero, está trabajando como un estándar de servicios mínimos para la minería. La Asociación de Bancos también, entiendo de hecho que le presentaron un informe, no sé si al Ministerio o a la Dirección del Trabajo hace como tres semanas, un mes atrás, respecto de qué son servicios mínimos para la industria financiera. ¿Qué pasa con los cajeros automáticos? El tema de los bancos, etcétera. Recordemos el año pasado el paro que hubo de Brinks y Prosegur que coincidió el paro los dos y la gente no tenía plata para ir a cobrar la jubilación. Entonces, ¿qué son servicios mínimos? La pregunta concreta yo creo que sí y no creo que el empleador diga el servicio payroll si es que lo tiene propio, no es servicio mínimo y evidentemente el sindicato va a querer que sí. Independiente que durante el proceso de huelga no hay pago o remuneración a los huelguistas, pero hay trabajadores que siguen funcionando, que siguen trabajando y esos trabajadores van a tener que recibir su remuneración como corresponde. Ahora, volviendo al panel, me gustaría, Ariel, hay un punto que quedó pendiente y que tiene que ver con las pymes. ¿Cuáles son acá los principales elementos que tienen que tener en consideración? Primero, aclarar un punto. Hoy día, el Código del Trabajo, ¿saben cuántas normas sobre pymes hay en negociación colectiva hoy en día en el Código del Trabajo? No, señor. Cero. Hay un gran cero en el Código del Trabajo respecto a normas de diferenciadoras en el trato respecto de las empresas de menor tamaño. Y esto es bien importante, es bien clave, porque en la época que se hizo el Código del Trabajo ni siquiera existían las categorías de empresas, microempresas o pequeñas empresas, medias empresas o grandes empresas. Nunca se pensó en que se iba a requerir una normativa diferenciada respecto de cada una de ellas. Y es bien importante, porque me cuelgo de lo que decías tú. Bueno, efectivamente, la negociación colectiva tiene un peso muy distinto según el tamaño de la empresa. Para el Código del Trabajo que hace algunos años atrás, en el año 2012, se hizo una modificación en el Código del Trabajo a propósito de la normativa de las empresas de menor tamaño, se estableció que el número de trabajadores era determinante para calificar el tamaño de las empresas. de 1 a 9, de 9 a 49, de 50 a 199, de 200 o más, serán micro, pequeñas, medianas y gran empresas. Bueno, la reforma establece un largo listado, hay más de 20 normas diferenciadoras para empresas de menor tamaño versus empresas, versus grandes empresas. ¿En qué está quizás alguno de sus puntos más clave? Primero, en el tiempo de creación, cuánto tiempo después de creada la empresa se puede iniciar una negociación colectiva. Va desde un año y medio hasta seis meses dependiendo del tamaño de la empresa. Para las empresas más pequeñas será un año y medio, para las empresas más grandes será seis meses. El tiempo también es importante. A raíz de la diferenciación del tamaño de la empresa se creó una norma que es que se estableció un periodo de 60 días al año respecto del cual no se puede iniciar una negociación colectiva en la empresa respectiva. La forma de conformación de las comisiones negociadoras en uno u otro caso son distintas. Quienes pueden firmar o no firmar el proyecto o la respuesta al proyecto de contrato colectivo. El arbitraje en el caso de ser necesario se paga o no se paga respecto de las pequeñas o grandes empresas. En las grandes empresas el arbitraje es pagado por aquellas en el caso de las micro pequeñas o medianas empresas los arbitrajes son pagados por el Estado. Es decir y podría seguir un buen rato más hay una serie y una larga lista de normas que nos permitan hacer diferencia hacer pie en rigor en informarles de que hay normas que la ley recogió y que permite hacer un trato diferenciador y que hace la diferencia creo yo respecto de las empresas de menor tamaño versus las empresas de mayor tamaño. Quiero aprovechar también otra de las preguntas para digamos ir ya cerrando y tiene que ver con los desafíos que los desafíos en la formación de profesionales en recursos humanos y de las nuevas generaciones Marcelo tú lo mencionaste cómo enfrentamos a los millennials pero me gustaría digamos tener la visión tuya Andrés de cómo se avanza digamos en esta en esta materia entendiendo si es que interpreto bien la pregunta de que probablemente estos no profesionales su vinculación con el mundo de recursos humanos probablemente es más lejana o de lo que puede ser la formación sindical cómo se avanza en precisamente la construcción de las confianzas y en la capacitación de estos no profesionales Yo creo que hay un desafío compartido para la empresa y para los sindicatos digamos ellos van a tener que ser capaces de atraer a esa gente si quieren van a ser parte imagínate en el caso de Finning donde un 50% tiene menos de 32 años si quieren tener un sindicato poderoso y representativo van a tener que ver la forma de atraerlos a ellos y desde el punto de vista de la empresa bueno ya los desafíos nosotros los estamos viendo estamos adecuando las áreas de personas tienen que potenciar mucho más para poder hacer una compañía atractiva para esas personas y involucrarlas además en la empresa los millennials tienden a ser un poco egoístas en una opinión de un centenial no sé cómo se dice de un centenial en mi punto tienden a ser un poco egoístas ellos vienen a una empresa y miran ciertas cosas que son para ellos o sea como decíamos mi tiempo libre cuántas vacaciones tengo si me dejan estudiar y se van entran y se van el día se cambian en dos años y si tú no tenés un proyecto atractivo para ellos hay un tremendo desafío también por el lado de las áreas de personas en las compañías que van a tener que seguir creciendo y ser aún mucho más potentes para mantener atraídos a esas personas e involucrarlos también en el proyecto de la compañía y no solo que vengan a tomar algo muy para ellos desafíos compartidos básicamente tanto para los sindicatos como para las áreas de personas en mi opinión Bueno yo no sé si Marcelo Ariel y también Andrés quieren agregar algo de repente uno hace preguntas digamos muy enfocadas a lo que uno cree que digamos puede ser de interés pero quizás ustedes quieren comentar digamos algo que en beneficio del tiempo quiero complementar un poco lo que dice Andrés yo creo que mira se viene una generación por delante que es la que se hace cargo de esta empresa de ahí va a salir el presidente el gerente el dirigente sindical el mecánico la futura empresa viene de ahí por lo tanto la pega a nosotros es adaptar la empresa a esa generación no es que esa generación se adapte a esta empresa uno no va a cambiar una generación yo los papás de uno también lo ven mirar a uno como entendí yo el día que me cambié de trabajo y el papá me dijo pero estás seguro hijo no vas a hacer carrera una empresa tantos años y hoy día se cambian cada tres años entonces yo creo que le voy a preguntar lo mismo a mi hijo entonces el trabajo es adaptarlo entonces complementando al anterior yo creo que aquí hay un tema re fuerte que tiene que ver con la red el uso digital de la información porque la generación que se viene es mucho más autogestionable entonces tanto para un dirigente sindical como para recursos humanos para distintas áreas de la empresa estos modelos que uno tenía desde los partners que iban y hablaban con una cantidad de gente que el dirigente sindical hoy día es mucho más transversal y horizontal tienes que proveer herramientas de tal manera que la gente maneje su información y ellos tomen decisiones y ellos mientras más información manejen tú más los pueden causar a su lugar por lo tanto la forma de hacer recursos humanos la forma de hacer dirigentes sindical la forma de hacer empresas va a cambiar va a cambiar más aún cuando uno los grandes desafíos que tiene como empresa es atraer talento si tú no atraes el talento correcto tu futuro va a ser bastante incierto y para traerlo requiere hacer una serie de modificaciones en todos los ámbitos entonces yo creo más que preparar los recursos humanos son la cantidad de herramientas y la forma en que uno gestiona esto la que va a ir cambiando para mi gusto bueno quiero agradecer a los tres y voy a terminar con algo que yo entiendo que es un comentario que llegó más que una pregunta y que dice digamos todo lo que sea avanzar en diálogo y respeto es mucho mejor que cualquier reforma yo creo que es algo que refleja lo que hablamos acá gracias gracias aplausos 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 aplausos